Un saludo muy cordial y cariñoso a cada uno de ustedes. Gracias por el privilegio de llegar hasta su hogar con el pan cotidiano. La meditación de hoy, 16 de abril, lleva por título Sabiduría para mi trabajo. Y vamos a orar primero. Amante Padre Celestial, nos acercamos a ti agradecidos por el privilegio de servirte, de amarte, por el privilegio de conocerte y conocer tu palabra. Queremos que tú nos hables a través de ella y estaremos atentos a tu voz para ponerla por obra. Guíanos en el estudio de hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto bíblico para hoy, 16 de abril, se encuentra en Éxodo 31, versículos 2 y 3. Yo lo he henchido del Espíritu de Dios, en sabiduría, inteligencia, y en ciencia, y en todo artificio. Éxodo 31, versículos 2 y 3. No necesitáis ir hasta los confines de la tierra para buscar sabiduría, pues Dios está cerca. Él anhela que extendáis hacia Él la mano de la fe. Anhela que esperéis grandes cosas de Él. Él anhela daros inteligencia, así en las cosas materiales como en las espirituales. Él puede agusar tu intelecto. Él puede impartir tacto y habilidad. A todo el que constantemente entrega su voluntad a la voluntad del infinito para ser guiado y enseñado por Dios, se le promete un desarrollo progresivo en las cosas espirituales. Dios no impone límites al progreso de los que están llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Los que se convierten a Dios en su poder eficaz comprenden su propia debilidad y el Señor les proporciona su sabiduría. Como se apoyan en Dios día tras día y cumplen su voluntad con humildad y sincera y rígida integridad, aumenta su conocimiento y su capacidad. El caso del profeta Daniel nos revela el hecho de que el Señor está siempre dispuesto a escuchar las oraciones del alma contrita. Cuando busquemos al Señor con todo nuestro corazón, Él contestará nuestras peticiones. Aquí se revela dónde obtuvo Daniel su habilidad y entendimiento. Si estuviéramos dispuestos a pedir sabiduría al Señor, seríamos favorecidos con mayor capacidad y poder del cielo. Amén. ¡Qué meditación tan elevadora! Que nos llena de ánimo, de esperanza. Tan solo tenemos que pedir con fe y nos será dada. Lo que me impresionó hoy de esta lección que el Señor nos da a través de su palabra es esta frase. Mediante nuestra disposición a obedecer, así reverenciamos y honramos a Dios. Y Él nos honra a nosotros con sabiduría y entendimiento y con toda inteligencia espiritual. Que así sea en este día contigo y conmigo. Vamos a orar. Padre celestial, venimos a ti confiados en tus promesas. Tú nos dices que si pedimos con fe recibiremos lo que necesitamos. Por eso en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos llenes con toda sabiduría y entendimiento, con toda inteligencia y consejo que viene de lo alto, porque queremos hacer tu voluntad y así honrarte y adorarte, para que tú te manifiestes en nuestra vida en beneficio a los demás. Nos encomendamos a ti hoy en el nombre de Jesús. Amén. El texto bíblico con el que concluimos la meditación de hoy está en Miqueas capítulo 6 y versículo 8. Amén. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Que así lo logremos. Canto el gran amor de aquel que primero a mí me llamó, pues lejó la gloria allá, y en el gordo a murió. Alabando, alabores alzare, alabando al que murió, y en el gordo a murió, y en el gordo a murió, y en el gordo a murió. Amén. 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 Eterna del calor Este mundo nunca vio Tan profundo y santo amor Que del mal me rescató Aliviando mi dolor Al amor ensalzaré Alabando al que murió Y por algo dado para que Vida eterna tenga yo Nada bueno se haya en mí Como puedes tanto amar Yo Señor me rindo a ti Hazme pues mi amor mostrar Al amor ensalzaré Alabando al que murió Y por algo dado para que Vida eterna tenga yo Y por algo dado para que Y por algo dado para que